La novela está construida en base a fragmentos, fragmentos cortos que es un poco dificulta en a veces el seguimiento de la historia, pero en este caso va a resultar mucho mejor. Luchaba por mantenerse con vida, deliraba, escuchó una voz suave y lejana que le despertó simpatía. Habla, no estás sola, dime, ¿qué formas tienen tus recuerdos? Su memoria se despojaba de sus más íntimos secretos. Lo vi, ¿quién es? Era él. Se despidió de mí besándome tiernamente en ambos ojos. ¿Por qué se despidió? Tiene miedo de que me pase algo. ¿Y por qué? Está asustado por las cosas que ha oído sin querer. ¿Y qué es lo que ha escuchado sin querer? De un sangriento desenlace que ha de llevarse todo al infierno. ¿De qué infierno hablas? De ese horrible destino que nos depara a todos. Háblame de eso. Quisiera, pero se me hace un nudo en la garganta. Además, ¿de qué serviría que te lo contara? Al final todos moriremos. Por eso mismo, ¿qué puedes perder? Dímelo. Quiero hablarle solo a él, decirle que todavía aspiro a sentir el roce de sus vellos cuando me penetra, y mis nalgas tiemblan cuando quiero recordarle el aroma de mi piel, su sabor a tierra quemada que aún permanece intacta en el viento. Quiero revelarle que así es esto, que primero gozamos del sexo, haciendo que nuestras formas se encuentren en un espacio imaginario, y que luego, tras disfrutar de esa breve posesión que dura menos que un suspiro, terminamos reflexionando sobre las vicisitudes que nos perturban los sentidos. ¿A qué te refieres? A eso. A decir que el sexo es un ávido distracción. ¿Por qué? Porque cuando los orgasmos fenecen, también desaparecen las son las onerosas pasiones de nuestros sexos, dejándonos a merced de las preocupaciones que nos fragmenta el espíritu. Tu voz esconde algo. ¿A qué le temes? Quiero que me haga el amor por última vez. Si hasta hace poco me conformaba con su recuerdo, ahora preciso que su imagen se acomode en la comisitura trasera de mi espalda, y que sus gemidos sean tan reales que cuando explote pueda sentir su magnante espacio que se escurre por todos los porros de mi piel. Entonces todo habrá acabado. El aspecto que me persigue se perderá en ese definitivo éxtasis, alejándome de aquellas figuras, de aquel grupo de personas que excavan en las más recóndidas superficies, ignorando que tal búsqueda está preñada de tragedia. La voz se le iba secando. El ruido del motor se hizo más fuerte. Su lánguida postura decayó en un trance marcado por el sosiego. Renata lo miró, pensativa, ovillada sobre el calor de sus muslos que le brindaban soporte. Lee detuvo el coche. En el cielo de la tarde se había llenado de estrellas. Bajó al llano, golpeó con los nudillos de la ventana donde estaba Renata. Segundos después ella salió. Lee le abrazó con violencia. Le apretó los pechos, las nalgas y la entrepierna. Renata no parecía importarle la despedida excitación de Lee, que le bajó los jeans hasta las rodillas y se puso a cogerle sin pausa. Tampoco se mostró complacida, menos agitada. Su mente divagó por un maltrecho espacio en el que parecía advertir el latido de una voz. Lee acabó rendido y sin ganas, Renata se acomodó en las ropas y procuró mantenerse en pie, quieta e indiferente ante lo que pudiera acontecer, callada y sobrecogida ante lo que aún no podía entrever.